Hola hormiguitas que tal estáis hoy vamos a cocinar gnocchis con salsa de quesito y carne para ello voy a utilizar gnocchis nata de cualquier marca yo utilizo para montar porque tiene más materia grasa y luego se queda más consistente queso así fresco que yo voy a utilizar el finas hierbas esté aquí vale podéis utilizar cualquier marca voy a utilizar alcachofa para poner por encima y luego voy a poner bien picadito media cebolla morada y medio pimiento también voy a poner un poquito de mantequilla para que quede así más sabrosito y los voy a hacer con carne yo esta carne la voy a deshacer un poquito y la voy a echar en la salsa cuando ya esté hecha bueno voy a picar los ingredientes y lo voy a echar todo bueno como podréis ver este es el resultado de haber picado la cebolla y el pimiento además he decidido añadir un par de dientes de ajo que también los he picado bueno aquí tenemos la sartén en la que vamos a hacer la salsa para los gnocchis voy a ponerle aceite de oliva virgen extra nata un trocito de pantequilla de unos 10 gramos y las verduritas vale el queso para que no se haga demasiado lo vamos a poner después primero vamos a dejar esto cocinándose como 10 minutos a fuego medio y luego ya le ponemos el quesito fresco ahora tengo el fuego un poco más alto para que se caliente la sartén pero luego enseguida lo bajaré por cierto de nata le voy a ir echando lo que me pida pero aproximadamente gastaré 200 mililitros ya lo he puesto y ahora iré removiendo y en unos 10 minutos echaré el queso iré echando nata conforme me vaya pidiendo esto conforme se vaya secando un poquito pues le echéis un poquito más de nata esto siguen los 10 minutos cocinándose a fuego medio y voy a echar de especias un poquito de pimienta negra y un poquito de ajo en polvo bueno ya hemos tenido 10 minutos a fuego medio lo que es la salsa para los gnocchis y ahora vamos a echar el queso el queso se puede echar todo de golpe no hay por qué echarlo así pero bueno como estoy grabando pues echa un poco más así vale pues ahí está el queso yo lo he hecho todo la tarrina tiene 150 gramos va bien para espesar la salsa y aquí vamos a tenerlo así con el queso hasta que se funda dándole vueltas vale removiendo bien siempre a fuego medio y ahora en cuanto acabemos de remover esto echaré la carne cuando eche la carne simplemente es hasta que se haga y luego ya estará hecha la salsa la carne tardará en hacerse otros 10 minutitos hasta que veáis que esté hecha bueno depende de la carne que utilicéis yo voy a utilizar las bolitas esta podéis utilizar carne picada carne echa trocitos lo que más os guste vale lo que también he hecho ha sido poner a hervir lo que es el agua para meter los gnocchis vale y he partido las alcachofas para ponerlas luego por encima cuando la salsa esté hecha los gnocchis y todo lo voy a meter al horno para meter al horno voy a poner las alcachofas encima y luego pondré queso rallado ahora que vemos que el queso está bien integrado con el resto de ingredientes de la salsa vamos a proceder a echar las bolitas de carne al final no las voy a deshacer las voy a echar así tal cual vale bueno las voy a echar con un poquito más de cuidado que vaya yo no soy de echarlas muy con cuidado hay una que se resiste no dos que se resisten vale ya está ya lo tenemos todo ahora otros 10 minutos hasta que se hagan las bolitas si queréis integrarlas un poco integrar la carne depende de la carne que utilicéis porque yo si las integro mucho se me deshacen se me desintegran pero bueno y ahora cuando hierva el agua que está ya puntito hirviendo echaré los gnocchis como pone en el paquete dos tres minutos deciros que ahora se está haciendo la carne y se está removiendo un poco y voy a taparlo antes no lo he tapado lo tapo ahora un poco para que se haga bien la carne voy a echar ya los gnocchis vale con cuidado para que no salpique la cantidad depende de las personas que sean en este caso vamos a ser dos personas y he echado poned cuatro raciones voy a echar la mitad del paquete poned cuatro amen quilo poned Row Gracias.